Vídeo Loco Vídeo Loco Vídeo Loco Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vídeo Loco. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero partir haciéndole una pregunta. Cuando ustedes van a una rifa, a un sorteo, sacan un número y la persona que no está, ¿qué es lo que grita la gente? Al agua. ¿Al agua? Al agua pato, grita la gente. Bueno, aquí no vamos a hacer ninguna rifa, les vamos a decir al agua pato. Vídeo Loco Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! Saca apuraditos a dar una vuelta al perro para llegar justo a ver el video loco. Hace mucho frío, no lo haga más. Cómprense un perrito de invierno, mire. A ver, amigos, si usted no quiere salir a la calle a dar una vuelta al perro, es bien fácil. Tómelo de la colita, dele cuerda, y se va a dar cuenta que el perro da vuelta solo. ¡Gracias! 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 El siguiente video se llama Un perro en el campo. Yo les voy a contar que por años, siempre ha sido así, cuando están arreando las ovejas, siempre el perrito va corriendo atrás al caballo, ¿cierto? Hasta que apareció Cachupín, un perro moderno, práctico y cómodo, mire. ¡Gracias! 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 Es un perro del campo, o sea, vendría siendo un candelagro! ¡Gracias! Fíjense que... ¡Buena esa, buena, buena! ¡Mega sexual! ¡Gracias! ¡Gracias! Y para que no se me pongan celosos los gatos, ahora vienen gatos. ¿Sabe, Carolina, en qué se parecen sus videos de guaguita con mis videos de gatos? ¿En quién, Verito? En que los dos siempre terminan... ¡Miau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papadre Gato! Yo voy a comprar el pinte y vuelvo. Le agradezco mucho que me cuide la jaula, ¿ya? ¡Usted sabe que no se puede dejar más! ¡Gracias, gatito! ¡Gracias! Mi amor, yo insisto que se nos hizo chico el comedor. ¡Pérmense! ¡Me toca el mío! Y como siempre, yo como algo y usted me rasca la espaldita, ¿ya? tan rico estos alimentos para gatos y tan incómodos después te van a pensar que soy un gato acartonado ahora sí y ahora voy a presentar a un animalito y la verdad que no me acuerdo cómo se llama el hijo de superman vendría siendo supermanillo el de batman batmanillo el del zorro el zorrillo ahí está ahí voy espérenme un poquito siempre me dejan de abajo a la mesa uy, llegué al final del panqueque permiso no voy a perder esta vez chaito muy bien muy creativo también el chavo la reiteramos la felicitación la felicito al barito carolina checho la felicito porque está buena moza como siempre noche estrella la felicito porque sé que trae muy buenos videos también gracias mucha llama es que el peinado todo todo ustedes saben usted sabe checho para jugar al 1, 2, 3, momia a veces también es necesario dar un tate quieto como voy a hacer observen esto como voy a hacer nadie se mueve se puede mover se puede mover se le pasó la mano claro que se está molestándolo ahí claro bueno aquí podríamos hacer un foro a quien tuvo la culpa pero en realidad se le pasó la mano a la vinita también bueno para andar en auto a veces necesitamos una especie de seguro automotriz obligatorio y mucho cuidado y mucho cuidado por supuesto que sí y es necesario también tener un seguro papi motriz obligatorio para algunos veamos por qué a ver gracias hay que estar asegurado muchas gracias ahora los voy a invitar a conjugar a conjugar el verbo bostezar o sea yo bostezo tú bostezas el bostezas y ella yo bostezo yo adoro todo el mundo esa es la de la victoria se llama victoria paz bueno y en este mundo maravilloso de los niños también existen ya se están dando por aludios aquí existen equivocaciones pero que no tienen ninguna importancia hecho veamos la inocencia de los niños la inocencia de los niños es una de las cosas más grandes y por eso que siempre presentamos este tipo vivido porque realmente lo muestra en su verdadera dimensión su ingenuidad nos alegramos mucho porque además muy simpático eliseo ya me toca mi hora a usted le toca a usted mire vamos a partir con tareas del campo vamos a ir a la agricultura ya vamos a presentar un señor que está andando en su tractor ahí relajado y no les quiero contar más solamente les quiero adelantar el nombre este señor se llama humercindo del campo barros lucos algo pasa con esto no está regando bien voy a echar una miradita por aquí atrás a ver qué pasará por aquí voy a meterle un palito por aquí a este lado no, no, no por aquí está bien un alambrito para ver si están bien los nipples todas las conexiones todo bien qué raro no puede ser que esté tapado está bien ahí está el barro lucos ahí está el barro lucos ahí está el barro lucos pero ve ya ya trajimos un vehículo no podían faltar tampoco los paseos con Alvarito entonces yo le quiero usted ha escuchado ese dicho más pesado que tanque a pedales lo he escuchado lo he escuchado usted dice qué tiene que ver mire le voy a mostrar bicicleta tanque y lancha que no tiene nada que ver mire ve a vidrio loco con todos sus vehículos Eliseo me arreglaste la bicicleta pero claro compadre aquí se la traigo quedó impeca quedó nunca más bicicleta compadre pero yo creo que se nos pasó la mano con el cambio de vehículo sí pero un tanque mucho más seguro el único problema Alvarito que no aprendo bien a estacionar pero no importa total creo que nadie se va a dar cuenta no porque nadie se va a dar cuenta oye vamos a mandar en lancha mejor eso más relajadito esta sí que es vida ¿qué nos va a pasar aquí? ¿qué nos va a pasar aquí? ¡oh! 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 si ustedes siguen saliendo a ese tipo de paseo lo vamos a tener que declarar en interdicto porque realmente sus aventuras están saliendo muy a hoy mi profesor de conducción pero ahora les traigo algo del reino animal se lo robamos al barito mire es un es un monofutgólogo ¿monólogo se llaman esos? no, no, no si no es un monólogo es un monofutgólogo o sea, es un mono que relata el fútbol solo usted hágame caso es un monofutgólogo no puede ser no, 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 no no, 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 no esto comienza señores emocionante partido para ti, para mí Zamorano va a votar el centro va a votar aquello a Michel ayer 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 está como la mona el partido está como la mona pero por mí ayer ayer ahora sí Zamorano va a entrar ayer va a cabecear va a cabecear Zamorano ¡Gol! ¡Gol de Zamorano! Muy bueno todo el mundo metió con el hasta el video loco metió el Zamorano pero vamos a ir después por la lápica porque en video loco todo puede pasar y les voy a mostrar unas carreras de caballo en que participa padre e hijo así que vamos a poner vamos a poner voz de relator hípico ¿eh? ¿subieron bandera? ¡Partieron! ¡Ah! premio hípico familiar video loco el caballo grande Don Pablo el potrillo chico Pablito están en los 1800 metros van girando la curva toma la delantera Pablito tratando de alcanzar por los palos Don Pablo están a 200 metros del disco pero algo está pasando Don Pablo callo callo Pablito pero se recupera se recupera están a 100 metros del disco van a llegar expectaciones la gente van a llegar tierra derecha fallo fotográfico hay carolina que puede convertir siempre la fantasía supera la realidad un poquito todo puede pasar en la hípica y todo puede pasar en video loco yo le pregunto a usted ¿qué va a pasar ahora? ¿quieren concursar? vamos a ver ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿quién se atreve a concursar? ¿quién quiere concursar? usted señorita de pie venga para acá tu nombre Carolina un besito Carolina ¿qué puede pasar ahí Carolina? a ver yo creo que la señora va corriendo se va a tropezar se va a caer al canal y se le va a caer el perro encima Carolina quedate por aquí porque es una versión del cuento es un señor en todo caso no una señora ¿quién más? a ver usted joven póngase a pie mirándose ya ¿qué crees tú que puede pasar? yo pienso que la señora se va a caerse nomás y va a quedar toda mojada o sea ¿tú crees que la señora se va a caerse nomás y va a quedar toda mojada o se va a pasar nada más ¿y tú crees que se le va a caer el pelo encima? es que el perro va a querer salvar a la señora y se le va a caer encima tú deberías ser escritora en todo caso tiene mucha fantasía vamos a ver quién tuvo más cerca de la versión ¿qué va a pasar? Carolina el perro no hizo nada el perro no fue a ver o sea el caballero aquí es el ganador de nuestro concurso le damos un aplauso Carolina le vamos a regalar a usted una camiseta le damos un aplauso fuerte a nuestro concursante y a usted este bolsito para usted muy bien Carolina cómo está el público el ánimo del público a ver arriba los brazos arriba los brazos dice qué grande que viene el río lai 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 y usted en su casa no vaya a ser la locura de cambiar de canal porque vienen los videos nacionales vienen más concursos vienen más videos internacionales vienen mucho más video locos estoy viendo video locos pero qué maravilla amigos míos un aplauso para nuestros videistas por fin por fin le asuntaron con la coreografía la hicieron para el mismo lado y por fin ya estamos en nuestra sección de videos nacionales que queremos contarle tanto que reiteramos al público que si le exhibíamos el video 50 mil si ganaba la semana 250 mil etcétera etcétera que nos llegaron muchos videos así que tenemos una sorpresa para esta semana vamos a hacer dos secciones de videos nacionales eso merece un aplauso del público porque la gente lo está respondiendo y a propósito se acuerdan ustedes el video que ganó la semana pasada un video con mucho mucha mucha contaminación vamos a revisarlo déjeme explicarle esta máquina nosotros la revisamos fíjese le pusimos un nible y ya esta máquina está ok está funcionando perfectamente esta máquina no contamina aplausos para el ganador de la semana anterior don Eduardo Valdivia ¿no? felicitaciones cuéntenos ¿qué papel tuvo usted en ese video? bueno somos un grupo de tres personas la persona que estaba filmando más el actor que sale Cachupín le pusimos en honor a Alvarito y yo que soy como la parte artística usted que seguía el billete la parte artística bueno me parece muy bien porque un grupo de amigos se junte para recibir 250 mil pesos y este aplauso del público del diólogo felicitaciones bueno amigos ha crecido nuestra sección de videos nacionales así que hoy día vamos a presentar 12 videos nacionales y cómo lo vamos a hacer con los premios vamos a hacer lo siguiente vamos a presentar primero 6 videos de ahí ustedes van a escoger 3 que van a la final en la otra vuelta 6 videos y otros 3 que también van a la final y de esos 6 videos vamos a sacar 2 ganadores que ganan 250 mil pesos cada uno para que vean que estamos grande muy bien vamos a revisar nuestro primer video nacional atentos señores del jurado a ver en una fiesta de cumpleaños el primero en comer la torta debe ser el festejado así nos explica don Félix Gómez de Viña del Mar ahí están partiendo la torta ahí están partiendo la torta los fotógrafos los fotógrafos los fotógrafos siempre quieren sacar la foto más oportuna pero hay algunos fotógrafos que se sacan miren mejor le voy a presentar este video que lo envió doña Elsa Beites de Santiago voy a ver ¡Aplausos fuertes para nuestros videos nacionales! Carolina Carolina yo le quiero cantar una canción a ver si le recuerda algo a usted una historia distinta ¿le acuerda algo a eso? bueno acá le mandan un recuerdo también este video que lo envió don José Miguel Pérez de Santiago ¿verdad? a ver si le inventan una historia distinta Todo lo que nosotros le hago el fin, le hago la razón De una historia distinta Era, era una historia distinta ¿Qué decía usted, Alvarito? No, que digo que la sintonía del Marrón Glacé ha mandado de espalda a mucha gente Claro, oiga, y el que está mandando de espalda a mucha gente es el Bambán Zamorano Extraordinario Demos un aplauso al Bambán Cómo se luce en España El video que vamos a ver ahora, aparece un señor que el Bambán no tiene de qué preocuparse Este video lo envió Don Sammy Murillo de Santiago Aplausos para el video Estamos grabando, estamos grabando así Oiga, ¿ustedes creen realmente que existe la contaminación acústica? Sí, claro No hay que tocar la bocina, Chicho No hay que tocar la bocina, no hay que meter mucha huella Bueno, Don Pedro Figueroa de Angol cree lo mismo, que existe, vamos a ver Sí, claro No hay que tocar la bocina, no hay que tocar la bocina, alegrada Ahi, no hay que tocar la bocina Pues a la luz Me está en el centro de mi vida, pero abrazado el tiempo Y en la flake de agonación, el pina de agonación, el pina ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. Oiga, a don Jorge González de Santiago le carga cuando le llega el gas, porque no le gusta hacer fuerza con los balones estos que llegan, ¿no? Así que se consiguió, Alvarito, un muy buen ayudante, mire. ¡Déjelo a mí, no mando el lucho! ¡Alvarito! ¡Haga mesa! ¡Haga mesa! ¡Ya compadre! ¡Vamos con el otro! ¿Qué pasó este cachupín? ¿Lo traje usted? ¡Cachupín Nacional! ¡El perrito con gas! ¡Vamos a poder empezar a exportar cachupines ahora! ¡Tenemos muy buenos cachupines! ¡Alvarito, rápidamente! ¡Vamos a las primarias! ¡Primarias, sí! ¡Yo voy a votar, obviamente, por el perrito del balón de gas! ¡Por don Jorge González, un voto! ¡Tengo que ser consecuente, además! ¡Muy bien! ¡Yo lo mismo digo, Alvarito! ¡Tengo que ser consecuente, Checho! ¡Y yo voy a votar por la niñita que se tapa los oídos! ¡Vos la contaminación acústica! ¡Sí, esta contaminación acústica dolorosa! ¡Muy bien! ¡Don Pedro Figuero, un voto! ¡Y yo voy a ser consecuente con la Carolina! ¡Porque voy a votar por un niñito que se cae en el pasto! ¡Eso! ¡Cuatro niñitos que están! ¡Ay, claro! ¡Una historia distinta! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos nuestros tres videos! Le recordamos al público que más adelante vamos a conocer seis videos más nacionales Y ahora... Y ahora... ¿Le toca a usted? Me toca a mí Sí Yo les quiero contar algo ya confidencial de Cachupina Cachupina es un perro inteligente, simpático, liviano de sangre Pero tiene su género también, cuando le esconden la comida o le esconden el hueso Se enfurece de una manera, miren ¿Dónde está mi hueso? ¿Dónde está mi hueso? ¡Me encargas que me tomen las cosas! Yo le quiero la... por aquí la hija, por aquí la hija Todo pelado, no hay nada para comer en esta casa Después quiere que uno no sea malas pulgas ¡Ampa pues! ¿Dónde está el hueso? No voy a parar hasta que lo encuentre, ¿ah? ¡Ey, galleta! ¡Uy, galleta! ¡No hay po' que tiene hambre! ¡Para qué venga! 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 De ahí viene el dicho malas pulgas, ¿no? ¡Sí, po! ¡Uhhh! ¡No le pasó nada! Debe de volver! Debe de volver! Me acordé del video del Paco Y siempre hay unas secciones dentro de... de mi sección Para los matrimonios A la gente le encantan los videos matrimonios Los video locos Traigo dos matrimonios El primero... En el segundo de ellos Vamos a ver un fotógrafo muy parecido al que va a un video nacional, ¿ah? Un fotógrafo que las fotos de todas maneras le sale moda Eso estoy seguro Y en el primer un matrimonio al aire libre Que corre sus riesgos Sufre un ataque de unos pájaros Que yo creo que son cacatúas Qué lindo mi matrimonio Las palomitas, sáquenme la foto ¿Qué le pasó a mi cuñada? Ver a mi cuñada Uy, qué más cuñadita Esta foto tiene que salir bien No se muevan, por favor, no se muevan Quietito ahí, no se muevan No quiero que me salgan movidas Es sabia la naturaleza Menos mal que las vacas no vuelan Eso es por ahora hasta la tercera vuelta Por ahora, me parece muy bien Y usted por ahora, Carolina En esta ceremonia que les voy a presentar ahora Estaba todo listo Todo, todo, todo dispuesto Pero nunca falta un imprevisto Todo listo, todo dispuesto ya Parece como bautista Eso le pasa por bautizar a la baba tan grande Que tenía como 4 años la babuita Bueno y ahora les voy a mostrar unos Unas niñitas, son unas niñitas Que son muy atinadas Ahora se van a dar cuenta porque Me van a decir que nunca han visto a una procesura chiquitita Así, desfilando con una toalla de baño Solo que esta niñita Que desfila con esta toalla de baño Lo hace de una manera muy particular Vamos a ver por qué Miren que precioso Miren que precioso El escribiendo Muy simpático Bueno, ahora no le vamos a pedir a usted que nos muestre sus toallas Sino que nos muestre sus videos Pero miren Carolina, yo le voy a mostrar que para andar en moto Hay que andar igual que esa babuita, así bien apretadito Porque tuve una aventura con Alvarito En unas competencias en que nosotros nos hemos inscrito Salió esta verso Miren, motos locas en video loco ¿Está listo Alvarito? Afírmate Acelera, acelera Ahora Vamos ganando compadre Vamos ganando Vamos a llegar primero Ahora sí, último salto y llegamos Yo me prefiero andar solo Porque esta moto chiquitita sí que suena todo cachete Se me hicieron de acuerdo Yo no sé No sé si darle tarjeta amarilla a los dos juntos Que era en la empareja El último parece que es tarjeta amarilla El papá de la nieta de la toalla Sí, el papá de la niñita de la toalla Yo le quiero pedir un favor Y Carolina Yo quiero que nos pongamos serios por un instante Mire, yo les quiero Que cambiemos un poquito lo que es el programa por un rato Yo les quiero mostrar algo muy cultural Yo quiero mostrar a un artista Que les va a contar Él cómo ha hecho esta pintura Qué es lo que significa un cuadro Así que un momento de seriedad en video loco Pintura Se habrán podido dar cuenta Del equilibrio Que hay entre la forma El fondo Y la textura que le hemos dado En los diferentes lugares de esta tela Ustedes pueden ver La manera como se ha plasmado en esta obra En forma inconsciente Una sensación que... Era una... No resulta nada Era una pelotita Era una pincelada cultural en video loco ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar con su video? ¿Y quién va a pensar lo que va a pasar ahora? Porque ahora viene el concurso Un autito A ver, ¿quién quiere concursar? Pero tiene que tener alguna idea de lo que va a pasar ¿Alguna idea? A ver A ver usted, señorita Venga para acá, rápidamente Tu nombre, ¿cuál es? Alicia Alicia, ¿qué crees tú que va a pasar ahí? Que hay un auto y lo va a chocar Que hay un auto y lo va a chocar Quédate por aquí, Alicia, quiero escuchar otra versión Quiero sacar de todas partes De todos... Usted Venga, póngase de pie Venga para acá Mirando hacia allá ¿Tu nombre? Magdalena Magdalena ¿Qué va a pasar, Magdalena? Que el auto va a seguir solo El auto va a seguir solo Ya tenemos una segunda versión A ver Usted, señorita Venga para acá Mirando esa cámara A ver, ¿qué puede pasar? Ahí hay un letrero al lado del auto ¿Qué podría pasar? Que el señor se va a subir y va a sonar una alarma El señor va a subir y va a sonar una alarma A ver, estamos muy dadivosos hoy día La última oportunidad, joven Párese para acá Yo no sé qué va a pasar tampoco Mirándose a tu nombre Felipe ¿Qué va a pasar, Felipe? Que ese poste le va a caer al auto Que ese poste le va a caer al auto Ahora sí, vamos a ver qué va a pasar Le achuntó Felipe Un aplauso para Felipe Felipe, tome el bolso Pero no se vayan ustedes Usted entreguele una polerita A cada una de las amigas ahí Que están en ese bolso Denme un aplauso fuerte a Felipe Que entregue a cada una de las concursantes Una polerita Y a ustedes quiero contarles en su casa Que por ningún motivo se vayan a mover Porque todavía queda mucho video loco Y para que no se muevan Este aplauso entusiasta del público Este es súper video loco Video loco en Canal 13 Ya volvemos Muy bien Y ya estamos de vuelta Y saben con qué estamos de vuelta Con más videos nacionales ¿Se acuerdan que les prometimos Que íbamos a hacer una serie De otros seis videos nacionales? Vamos a revisar el primer video Que lo envió Don Jaime Díaz de Santiago A ver Aprovecha Y además con la música catastrófica Ay, 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 ¿no? ¿Qué le quedaron petrificados ustedes, ah? ¿No le gustan a ustedes las arañas? Sí, pero bien alineadas Ah, ya Está bien entonces Oiga, para practicar el full contact Hay que estar muy protegido Usted sabe de deporte, ¿no es cierto? De eso justamente nos habla el siguiente video Enviado por Don Israel Contrera De Viña del Mar ¿Se come algo o no? Yo Hay que estar bien preparado, ah No solamente los que practican Sino que también Los entrenadores Y vamos a ver esta niña tan especial Que nos envía Don Patricio Hernández de Santiago Tiene que agarrar todos los montos Le faltan brazos Muy tierno el video Muy tierno el video Bueno, ¿se acuerdan de los carruseles Cuando vivíamos cuando niños Estos caballitos? Bueno, este es un carrusel muy especial Que no es de caballitos precisamente Y lo envía Don Walter Edelberg De La Unión ¿Se acuerdan de los carruseles? Oh, 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 oh No es el carrusel Rara, ¿qué tipo de? ¿Ahora con la música de la rosa? No es el carrusel No es el carrusel Aplausos para su video Este era un cachurrel Y vamos a revisar el quinto video de esta vuelta ¿A ustedes les gustan los volantines? De volantines nos habla el próximo video Que nos envió don Álvaro Sepúlveda de Santiago Y se ríe, ¿eh? Por eso que lo mostramos, porque tuvo un final feliz Ahora, nos faltan los videos Ahora están vendiendo volantines con espejo retrovisor Siempre la gente es aviva Bueno, vamos a revisar a don Bernardo Carvajal de Santiago A él le encanta, miren, por favor, este video Este señor le encanta la canción Tiburón, tiburón Me pidió que la cantáramos Tiburón Y atiene a todos en la casa cantando Tiburón, tiburón Vamos a verlo Quiere agarrar carnita buena Para encontrar Vente a la playa Vente a la playa Vente a la playa Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón No, ahí canto el rock tiburón, tiburón tiburón, tiburón tiburón a la vida miren la vasca tiburón, son a la vida sí bueno, ahora tenemos que escoger tres videos más para la final de hoy día así que Alvarito, su votación bueno, de todas maneras este último, el del tiburón, tiburón por la alegría que hay en la cocina de esa casa me parece muy bien un voto para don Bernardo Carvajal entonces Carolina mire que voy a ser impredecible, Alvarito yo voy a votar por el perrito que juega con el otro perrito y le agarra la cola al Can Russell Can Russell muy bien y yo voy a votar por el taguondo ese de deporte el segundo en full contact no se enrede vamos ya tenemos los tres videos seleccionados de esta vuelta que se van a juntar con los otros tres videos que ya teníamos preseleccionados y de ahí van a salir dos ganadores que van a ganar 250 mil pesos cada uno y ahora le toca a usted, Alvarito presentar su video internacional yo quiero copiar un poco la idea de Liceo de mostrar un poco la cara seria del programa video loco no solo quiere entregar risas, alegrías también están presentes los problemas graves que afectan hoy al mundo por ejemplo la violencia en el fútbol mire se reanuda el partido la toma cordero se la pasa a Toro se acomoda a Toro va a disparar alguien le grita algo se enoja a Toro hay un expulsado señores muy bien esa es la violencia yo ya no la había creído ya cuando empezó muy serio no, y sigo en serio porque hay otro problema muy grave que es la influencia negativa de los ídolos porque todo el mundo trata de imitar a los ídolos ¿se acuerdan del pasito famoso de baile ese que impuso en todo el mundo Michael Jackson? miren lo que acarreó ya, eso les pido el video loco viendo los problemas del mundo pero el más grave que considero yo es la incomunicación entre padres e hijos y lo vamos a ver pero clarito en este video papá, papá, papá no quiero ir más a la escuela ya todos me dicen pelena no les haga caso, mijito ahora estoy en lo que digo con ese sentimiento oiga, ¿y con qué sentimiento nos va a dejar usted Carolina? miren lo que les voy a contar no sé por qué me chocolate el corazón de que esta niñita es para comérsela vamos a ver por qué ahora entiendo por qué mi mamá me dijo que no le diera el chocolate a mi hermanito como que oh mira la pared mira la pared mira la pared y ahora ¿qué viene ahora? déjenme ahora a la ronda de San Miguel el que se cae se va al cuartel me gustó la que estaba de esa cosa ¿no? mira esta calle me va a hablar de acá ¿no? esto era costialazo porque hay artistas que a veces en los escenarios también las embarran ¿verdad? jejeje guardronito ¿entonces a que de los de las chicas para hacer este canal? ¡ah! ¡oh! jajaja ¡oh! 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 ¡canto esfuerzo! ¡jajaja ¡oltas dedicaciones que failsa y miren lo que les está pasando a esa momento que pasa por trabajar con animalitos nunca sabe lo que pueden hacer arriba de un escenario y usted la va a embarrar con... No, Checho, yo lo voy a llevar a usted y a todo el público al otro lado del mundo, lo voy a llevar a Australia porque en realidad te mostramos que aquí es como deporte nacional en septiembre los valentines, pero en Australia ellos tienen los boomerang, ahora como todos los productos como todos los hobbies, como todos los accesorios es importante que tengan un buen control de calidad, vea boomerang australianos boomerang vamos a probar si este boomerang está bueno un boomerangazo pero el niñito no está distraído, ¿usted es distraído, Checho? yo soy distraído y tengo que reconocerlo en cámara pasen no, pero usted tiene cara a concentrar no, no, no se equivoque no, no, pero tienen que estar los niñitos, toda la gente bien concentrada para que no les pasen estos videos locos, mira a ver Alvarito, ¿para dónde me dijiste que volara en la esquina? ¿para qué lado? ya sí, ya voy, Alvaro ¡qué querido! ¡bam! yo no distraímosle de vez en cuando yo soy distraído distraído, pero ¿cómo estaría hasta ahora Alvarito? usted está tomando, mire, justo para un traquito un aperitivo un aperitivo, sí yo le voy a presentar un barman que hace maravilla, le voy a preparar un trago mejor que ese agua mineral que usted está tomando vea, barman en biólogo Miren esta, ¿ah? ¿Qué tal, ah? Este trago sigue a cabeza, miren, una pizquita de ganadina Ahí está, ¡eh, qué golpe, ah! Pero nos falta, nos falta un golpecito de un licor Ahí está ¡Ah! Como que... ¡Tome, tome! ¡Tome, compadre! ¡Qué fuerte ayudante! ¡Ahí va, jefe! No, ahí estaba bien, me tiró el solito Muy bien, muy bien Y ahora le pregunto al público, ¿quieren concursar? ¡Sí! Entonces, atento porque vamos a ver qué va a pasar Ya sé, ya ¿Quién quiere concursar? ¡Yo! Bajen la mano porque quiero contarles que todavía nos falta resolver el concurso Los premios nacionales, los videos internacionales Vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos, ¿con qué? ¡Giro! ¿No escucho? ¿Con qué? ¡Giro, loco! Yo de aquí no escucho, díganselo a ellos ¡Giro, loco! ¡Qué locura! Video Loco es para ti ¡Ya volvemos! Muy bien, tenemos muchas cosas pendientes con ustedes Lo que no... lo que nunca falta es el ánimo Pero tenemos muchas cosas pendientes Una de las cosas que quedó pendiente era ¿Qué va a pasar? Vamos a revisar nuevamente Atento Atento Bajen los brazos Antes que participen quiero decirles Les voy a dar una ayuda Está bastante difícil este concurso Imagínense algo raro que pueda pasar Cuando se levantan... Usted señorita, póngase de pie, venga para acá Usted también, póngase de pie Vengan las dos para acá Mirando hacia allá ¿Tu nombre cuál es? Laura Laura, ¿y tu nombre? Trinidad Trinidad, ¿tú conocías a Laura? No ¿Te la presento? Ya pueden ser amigas aquí en Video Loco ¿Qué va a pasar Laura? El niñito abre el paraguas y se le da vuelta ¿Y se le da vuelta el paraguas al niñito? Bueno ¿Y tú qué crees que puede pasar, Trinidad? Que el niñito abre el paraguas Y... se cierra la puerta y el papá se cae Se cierra la puerta y el papá se cae Vamos a buscar una tercera... Quédense por aquí Una última versión A ver Venga usted para acá, venga para acá Todo el mundo participa aquí en Video Loco ¿Su nombre? Patricia Patricia ¿Qué puede pasar al abrir un paraguas, Patricia? A ver que el niño abre el paraguas Y se le pega la puerta y el papá queda aplastado ¡Patricia, por Dios! Vamos a ver, ¿qué va a pasar? ¿Quién? Yo les dije que estaba difícil De todas maneras, un aplauso porque estaba difícil Y una polerita para cada uno de ustedes De regalo de Video Loco Muchas gracias por participar Estaba difícil Bueno, estaba difícil, ¿para qué estamos con cosas? ¿Quién iba a pensar que se le iba a salir el paraguas? Y ahora, difícil misión Tenemos que coger dos videos nacionales ¡Dos! ¡Dos ganadores! Así que atención ¿Cómo lo vamos a hacer? El sistema va a hacer que cada uno va a votar Por dos de estos videos Se los voy a recordar ¿Se acuerdan? Una historia de... El santoñito que se caían ¿Se acuerdan también? En esta minita que... De la contaminación acústica que le dolía el oído Ahí en el escenario Porque cantaban muy fuerte ¿Y se acuerdan el ayudante que tenía este señor? De los balones de gas Un cachupín chileno Ahí tenemos tres Ahora va este del full contact ¿Ve cómo hay que protegerse? Este otro de los carruseles Los perritos, los carruseles ¿Se acuerdan? Y este otro que cantaba tiburón, tiburón Y que hacía bailar a todos en su casa Muy bien Ya estamos revisados Ahora les corresponde a ustedes, señores del jurado Yo me acordaba de todos, fíjese Votación ¿Quién vota primero? Usted, Alvarito Ya Quiero dos votos Voy a votar bien aperrado esta vez Ya Voy a... ¿A dónde está? Aquí está Por el perro del balón de gas El perro que... Por el perro del balón de gas Claro Y después por la cocina, bailarina Es donde baila las verduras, los platos La vaquilla, el servicio Muy bien La contentiva He votado, señores Muy bien Un voto entonces para cada uno La cocina Vamos a la mesa de mujeres El voto Bueno, primero que nada voy a votar por la niñita Que tiene grandes dificultades con esta cosa acústica Por ese Uno Y por el de la cocina también Que lo encontré Muy original Un voto por la cocina Y un voto por la... Muy ingenioso Con la encarnación acústica La Carmela Checho, yo del segundo bloque voy a... Votar también por el de la cocina Así que ese queda ganador el de la cocina Del segundo bloque Pero... Voy a ser consecuente con... Con los cachupines De Alvarito Voy a votar por ese perro Que acarrea balones Muy bien En consecuencia Queremos contarle Que ya son dueños De 250 mil pesos Y lo invitamos La próxima semana A recibirlo A don Jorge González Que... Con ese perrito Que lleva el balón de gas Un perro regalón Muy bien Y don Bernardo Carvajal Con esa superproducción De Tiburón Tiburón Ya están invitados A recibir su premio La próxima semana Y mientras ustedes piensan Cuáles videos internacionales Van a elegir Queremos invitarlos a ustedes A ver este... Video loco musical Nacional ¡Suscríbete al canal! 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 Esto... Esto merece doble aplauso Porque a lo mejor Yo no lo presenté Lo suficientemente bien Está hecho íntegramente Con videos Exclusivamente nacionales Y además por nuestro equipo De producción Así que le damos un aplauso A el equipo Muy bien Y ya tuvieron tiempo De pensar ustedes Así que rápidamente Ayudan al público Con su preselección Y yo he pensado Quedarme solamente Con dos de los videos Que he acarreado Para el programa de hoy Uno de ellos Es el perrito Es el perrito de esa cuerda Que no hay para qué Sacarlo a la calle Se encuentra solo en el link De la casa ¿Aplauso para ese? Muy bien Y ese cachupín Tan enojado En la cocina Buscando el hueso Que se le había perdido Muy bien Al público le está gustando La selección Carolina Yo me voy a quedar Con una guaguita Que modelaba Con una toalla Después la otra guaguita Que me asociaba con chocolate Y dejaba La nerviosa De chocolate Y además Me voy a quedar Con ese error maravilloso De ese niñito Que le dio un besito A la otra Eliseo ¿Con qué se va a quedar? Me voy a quedar Con la continuación Del video de la carola En que la moto Sigue a todo cachete Después Y también Me voy a quedar Con el Ahí con el que va Favorito El mono futbólogo Que relata los goles De la panza Corano Ya tenemos el ganador Y yo voy a sacar Como siempre Qué gana de sacarlo A todos Pero primero voy a sacar A ver usted Póngase Me va a ayudar Como modelo ¿Cuál es tu nombre? Catalina Catalina Un besito Catalina Mira Catalina Creo que tiene ahí La nariz Catalina Catalina Tiene Mi modeloca ahí Muy bien Catalina Tú me vas a ayudar Yo quiero invitar A una amiga Que veo para acá Venga para acá Demos un aplauso A Jimenita Reyes Una gran cantante nacional Que estuviste en el festival De viña ¿Qué año Jimena? 1991 1991 Bueno Hace muy poco tiempo Te felicitamos Por tu carrera Y queremos Pedirte tu votación La verdad A mí me gusta El perrito ese Bien enojado El perrito que busca un hueso El perrito que busca un hueso Un perro enojón Muy bien Le damos una coleguita a Jimena A ver caballero Usted Venga para acá Rápidamente Tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Mirando hacia allá ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Sebastián Él la voz la tiene así Lo ha gritado mucho últimamente Sí Ya me quedó claro Sí ¿Por quién va a votar Sebastián? Por el perrito cuerda Por el perrito que le dan cuerda Por el perrito que le dan cuerda Muy bien Un voto para el perro enojón El perrito cuerda Usted joven Rápidamente Venga para acá A ver Su nombre caballero A la distancia ahí Juan Luis Acuña Juan Luis Acuña ¿Cuál te gustó a ti Juan Luis? A mí me gustó el perrito ese Que le dan cuerda El perrito que le dan cuerda Muy bien En consecuencia Ahí está su coleguita Tenemos un ganador El perrito que le dan cuerda Venga la modeloca para acá Los felicito nuevamente Ganó un perrito pues Catalina Usted es nuestra modeloca Y usted va a ser nuestra animadora Quiero que invite a la gente Para el próximo viernes ¿Qué va a pasar el próximo viernes? Va a haber más videos locos Te invítela La gente con entusiasmo Nos vemos el próximo viernes Bueno, buena onda Con videos locos por supuesto Universidad Católica de Chile Televisión Presentó Video Locos Y ahora La entretención Prosigue con Los Simpsons Vídeo Locos Vídeo Locos Vídeo Locos ¡Video Loco! ¡Video Loco! ¡Video Loco!